Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta tarde un poco lluviosa. Yo soy la doctora Arleth Covarrubias, profesora investigadora del Colegio Mexiquense y mis colegas son la doctora Luz María Salazar, también profesora investigadora del Colegio Mexiquense, quien va a ser nuestra comentarista el día de hoy y la doctora María José Bernal Ballesteros, quien también coordina el libro y quien ahorita es la titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. Hay una tercera coordinadora, la doctora Laura Camarillo, que es de la Universidad Autónoma de Baja California, es profesora investigadora de ella. Por cuestiones de distancia no pudo acompañarnos el día de hoy, pero bueno, su contribución fue fundamental para poder llevar a cabo el libro y que se llevara una buena conclusión de él. También quiero agradecer muchísimo al Colegio Mexiquense por todo el apoyo institucional que nos dio y nos brindó y a todas las personas que estuvieron implicadas ya sea en la edición, en la verificación del libro, coordinación, compilación, en todas las etapas de la publicación del libro agradezco mucho. También quería agradecer... Sí, no, ojalá es problema. Bueno, una disculpa. Bueno, entonces voy a dar inicio presentando primero a nuestra primera comentarista. Voy a darle la palabra primero a la doctora Luz María Salazar, quien es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, ya lo había dicho, pero ella no fue la coordinadora del libro, entonces primero le voy a dar la palabra a ella porque tiene la visión externa. Voy a presentarla. La doctora Luz María Salazar es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México-México. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio Mexiquense AC. También ha sido profesora en otras universidades de México y Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus líneas de investigación actuales destacan Desplazamiento Interno Forzado por Violencias en México, Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México. Sus publicaciones más recientes son un artículo que son Algunos problemas sobre el desplazamiento interno forzado en la revista de CONAPO, 2019. El artículo Sentimiento de Inseguridad Ciudadana en Toluca, 2019, en la revista Expresión Antropológica, en coautoría, Toluca Estado de México. Y el artículo Desplazamiento Interno Forzado y Violencia en México, en la revista Cuicuilco, revista de Ciencias Sociales Antropológicas en edición, en coautoría también. Con el doctor, José Antonio Álvarez Lóvatos. También es especialista en violencia de género, por eso la invitación a ser comentarista. Y le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, cuando alguien me dijo que me invitó en nombre de las coordinadoras, gracias. Gracias, Laurita. Me invito en nombre de las coordinadoras a ser comentarista. Yo decía otro libro más. La verdad es que no solamente el gusto de comentar a mis colegas, sino el gusto de ver una lectura más contemporánea sobre en qué están los derechos de las mujeres en función de la línea de equidad o inequidad y de la línea de igualdad o desigualdad. Las autoras parten de las premisas de desigualdad de género, derechos de las mujeres, inequidad en varios campos, todavía bastante protuberantes en nuestra sociedad mexicana. Bastante protuberantes en nuestra sociedad mexicana y con un dato muy reciente sobre desde la ENDIRE, desde INEGI, que nos dice que el 75% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Este es, digamos, un punto de partida que no aplaza la emisión y la publicación de un nuevo libro sobre violencia contra las mujeres. María José Bernal, voy a hablar de los capítulos uno por uno rápidamente y brevemente. María José Bernal Ballesteros, trabaja la igualdad y la no discriminación de las mujeres, aportación desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es supremamente interesante. Desde qué lugar una mujer puede convertirse en una persona discriminada o vulnerable. Trabaja conceptos acerca de la vulnerabilidad y la discriminación para enfocarse en algunos resultados de la Corte Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos. Aborda los casos de Perú en términos de ejecuciones extrajudiciales y violencia de género y de México en tres casos. El caso Algodonero en Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2001. El segundo caso en el estado de Guerrero en Barranca Teconi y el tercer caso Rosendo Cantú en el 2002. Resalta ella que las sentencias de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado los acuerdos y convenciones internacionales que establecen normativas sobre violencia de género. A partir de esto se han solicitado las reparaciones necesarias y las demandas al Estado mexicano. El caso de Guatemala se centra en 2001 y 2005 sobre desaparición y asesinato de una menor y sobre el caso de desaparición y feminicidio de otra mujer de 19 años. El caso de Uruguay en la provincia de Azuay, una chica de tres años, una niña, una bebé de tres años, no solamente es infectada incidentalmente por DBIH en un laboratorio estatal, sino que en adelante su familia es discriminada y excluida de los servicios educativos de salud y en adelante entran en un proceso de vulnerabilidad en trabajo, vivienda, educación. En todos estos casos el sistema interamericano y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos representan instancias internacionales de protección de derechos humanos a las mujeres en tanto que han declarado no solamente responsables, han declarado responsables específicos, sino responsables de violación de derechos humanos, libertad personal e integridad, no garantía y protección con perspectiva de género. En el segundo capítulo, Carmen Montero Ferrer, se llama el capítulo ¿Se puede afirmar el poder transformador de las reparaciones por crímenes internacionales y de violencia sexual? Nuestra autora aborda un vasto tema y es el de las reparaciones, el cual está imbricado en las graves violaciones a los derechos humanos con el marco institucional, está imbricado estos dos elementos afectando el marco institucional, el marco normativo jurídico penal nacional e internacional. No solamente remite a los conflictos internacionales u otros contextos de conflicto armado, conflictos internos, dictaduras, consecuencias individuales de guerras internas, sino también a daños causados en el marco susceptible de la reparación. Nuestra autora se pregunta ¿cómo se puede reparar un daño hecho? Y me parece muy interesante, es supremamente sugerente este capítulo, nos dice es imposible reparar a un estado anterior cualquier daño o lesión hecha a los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacer con esto? La incorporación de la perspectiva de género en posconflicto, en términos de las reparaciones es un tema supremamente importante que busca poner fin a la impunidad normativa sobre los crímenes de violencia social y yo creo que sería válido para todos los crímenes de violencia sexual. Nosotros en México hace pocos años hemos vivido crímenes de violencia sexual en escenarios de conflicto local. La autora hace un acercamiento al modelo restaurativo de justicia, poniendo atención en el bienestar de las víctimas, lo que redundaría en el bienestar de la sociedad. Esto es compensar, indemnizar, restituir y lograr reparaciones transformadoras. Discute la modalidad de la restitución en función de que la poslesión es imposible de lograr. Sin embargo, la indemnización, la compensación y la reparación transformadora apuntan a un tratamiento mucho más eficaz, normativo, jurídico, compensatorio de justicia, que no solo debe contemplar, sino incluir en primer plano la perspectiva de género y los daños y otros daños y procesos derivados de una lesión a derechos humanos. En este sentido, el recurso de las comisiones de la verdad, que como todos sabemos son comisiones específicas y especializadas, deberían incluir, ayudarían a formalizar instrumentos más contundentes, sobre todo a evitar el cuestionamiento de los daños por derechos humanos a partir de un plano de género. Ella lo menciona, medios de prueba lax. Y ella va más allá proponiendo un diseño de programas que incluyan a otros actores en el diseño de las políticas públicas de reparación a mujeres. El caso, quisiera hacer un breve comentario aquí, el caso de las comisiones de la verdad. Hace poco leíamos un libro, tal vez con José Antonio, sobre las comisiones de la verdad, y es que las comisiones de la verdad son demasiado específicas. Las comisiones de la verdad es, si hay asesinato, solamente se mide el asesinato. Si hay violación, solamente se mide la violación. Si hay desaparición, solamente se mide la desaparición. Si hay secuestro, solamente se mide el secuestro. Es decir, la comisión de la verdad, las comisiones internacionales de la verdad, han sido, digamos, han abundado en el análisis de un dato que tribute al caso muchísimas pruebas. En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, la comisión de la verdad, que ya va en algunas etapas de varias temporidades y comisiones de la verdad, digamos, suman pruebas muy específicas. Entonces, no tiene, incluso el texto nos dice, la comisión de la verdad por un delito, por un tipo de delito, no puede explayarse a otros tipos de delito. Y en ese sentido, plantear una comisión de la verdad para delitos de género por lesa humanidad o por derechos o por delitos graves, pues realmente es un muy buen aporte de este texto. Aunque caeríamos en el problema de que solamente se aborde uno de los delitos cuando todos sabemos que uno de estos crímenes tiene vinculados varios delitos. Un crímen de desaparición tiene vinculado secuestro, tiene vinculado tortura, tiene vinculado asesinato o feminicidio, tiene vinculado persecución, etc. Bien, Arleth Covarrubias, cuando yo leía los textos de Arleth me preguntaba por qué no el segundo capítulo iba en el primero y el primero en el segundo. Pero bueno, esas son las arbitrariedades de un autor. No, de los derechos, diría otra persona de un autor. Bien, Arleth, en términos de equidad de género, el primer artículo se llama Equidad de género y empoderamiento de las mujeres, los objetivos de desarrollo sustentable, aborda y le hace seguimiento a uno de los temas surgidos en la década de los 90, como es el empoderamiento de las mujeres. Por esa razón, creo que el siguiente capítulo debería haber ido en la primera parte. Desde allí, lo hace desde la propuesta internacional de los objetivos del milenio, centrándose en temas que más abonarían al avance de las políticas públicas locales en materia de género, como es eliminar la desigualdad entre sexos en la educación primaria y secundaria y analiza el caso de México, aportándonos información empírica desde el 2000 al 2015. Sobre la participación política de las mujeres, entre 1998 al 2015, hace un análisis empírico para México sobre su desigualdad y sobre los objetivos del desarrollo sustentable y razones de cultura en dinámicas de empoderamiento de las mujeres. Luego, en poder y empoderamiento, la necesaria transformación social, Arleth se centra en el concepto de empoderamiento, hace un recorrido rico sobre el empoderamiento, los elementos más importantes para el empoderamiento, como el empleo y medios de generación de ingreso, capacidad de decisión en el control y acceso a los recursos en la toma de decisiones, la formación del capital humano, el capital social, recursos de formación psíquica en el empoderamiento psicológico y el contexto social como medio de empoderamientos y finalmente las estrategias contemporáneas del empoderamiento de las mujeres. Yo recuerdo que el concepto de empoderamiento lo trabajaban algunas investigadoras en la década del 90 sobre el problema de tierras y ellas planteaban en ese momento que el derecho a la propiedad era el evento más importante para el empoderamiento de las mujeres. Arleth nos muestra una mirada más contemporánea refiriéndose al capital humano, a las decisiones culturales, a la capacidad de elegir estrategias para procesos de empoderamiento cotidiano. Bien, Ana Laura Serrano trabaja el capítulo de cuotas de género como afirmación de los derechos de las mujeres. Yo creo que acá hablar y escribir sobre acciones afirmativas en torno a la igualdad de género es verdaderamente un reto porque todavía hay una barda muy alta que lograr. Al fin del cuento, Ana Laura se enfrenta a través, se enfrenta a ello a través de definirlo como una política pública, comillas, como una política pública, como una norma legal que procura mejorar las oportunidades para los grupos segregados por su condición desventajosa frente a grupos dominantes, cierra comilla, medidas que persiguen igualdad social en sociedades de gran y persistente desigualdad. La cuota de género sería entonces una medida afirmativa ante la subrepresentación histórica en la participación política, por ejemplo, los puestos de elección popular en el poder legislativo, ella nos habla de la representación descriptiva y sustantiva, incluso dice, hay una subrepresentación histórica en aquellas decisiones que tienen que ver con los intereses de las mujeres. En fin, la autora dice que no se puede hablar de una cuota de género sin hablar de paridad de género. Representó esto, la paridad de género, primero la cuota de género y en segundo lugar la paridad de género, representó un largo proceso y yo diría que una lucha que abrevó de muchos espacios, de muchos espacios que la concesión legislativa finalmente da, espacios como, por ejemplo, derechos humanos, las luchas de las mujeres, las organizaciones nacionales de la sociedad civil, los partidos de izquierda, las organizaciones populares de mujeres. En este sentido, México tiene una gran bibliografía que puede mostrarnos, ilustrarnos, cómo todos estos microespacios han contribuido a fortalecer los reclamos de género. En su lucha no termina, la lucha por la paridad de género no termina, pues la paridad representa una medida permanente, pero es acompañado del cuestionamiento de la calidad de la representación. Es decir, solo se le debe dar representación, capacidad y participación de representación a las mujeres por ser mujeres, es decir, por su condición de género. Entonces, la crítica más feroz puede ir por el lado de la calidad de la representación. La cuota es temporal y la paridad es permanente. Sin embargo, la cuota temporal tuvo una motivación y quizá menos crítica, no solo porque es una instancia que se logra primero a nivel internacional y podríamos decir a nivel global. Y en segundo lugar, la paridad sigue siendo discutida. Sobre todo porque la cuota de género tenía una muy grande motivación en reducir la discriminación laboral y la discriminación de las mujeres. Sin embargo, la paridad tiene, no solamente entra con la espada en la mano para cobrar en la mitad de los espacios, sino además de eso, espacios políticos, es decir, espacios de decisión. En fin, en cuanto a la paridad de género, tenemos que se ha buscado de una manera global mantener y quedarse en un espacio institucional toda vez que se logren derechos políticos electorales y con ello una participación universal de las mujeres. México ha avanzado en tanto que es signatario de acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, también ha asumido normativamente las medidas hacia la participación más equitativa, por ejemplo, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los partidos, tanto el PAN, el PRI, el PRD, digamos los partidos más representativos, han hecho lo suyo implementando otras medidas en sus regulaciones internas. Yo le dejo una pregunta a la autora. En términos de la representación política de las mujeres, si los acuerdos y las medidas formales garantizan o garantizan realmente los logros o los acuerdos y las estrategias informales están poniendo en discusión los logros. Bien, Jimena Cervera Ballesteros, finalmente es la última autora, ya voy a terminar, trabaja implicaciones psicológicas de violencia de género contra las mujeres. La violencia de género contra las mujeres en lo cotidiano se expresa en todos los ámbitos, digamos cotidianamente, quiere decir persistentemente, en lo doméstico, laboral, institucional, público, y tiene una trascendencia en las actitudes, comportamientos, respuestas permanentes de las víctimas que inciden en su desarrollo psicológico. Ahora bien, este impacto o este gran impacto es una vía próspera para el sentimiento de merma, desigualdad e inequidad de las mujeres. La autora ofrece un análisis sobre cómo las actitudes de género caen en presunciones estereotipadas sobre la feminidad y masculinidad asociada a criterios de machismo en jóvenes adolescentes. La última parte del capítulo define características de una persona violenta, la violencia de una persona violenta, por otra parte sobre la violencia psicológica en pareja, en la calle, en el trabajo, y finalmente como un epílogo dramático nos llama y nos pone la atención o pone el dedo sobre el renglón en términos de la trata de mujeres y del feminicidio. En conclusión, sobre el libro, yo diría que desde los diferentes ámbitos, tanto de las políticas públicas como de la investigación, como de las propuestas internacionales, la normativa nacional, la normativa internacional, el libro recoge varios escenarios importantes que pueden ser representativos de lo que sigue siendo a nivel contemporáneo la inequidad y la desigualdad en términos de la aplicación o del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Mis felicitaciones a las coordinadoras y a las autoras porque realmente es un libro que logró captar no solamente mi atención, sino que me mostró, yo no soy una gran conocedora de las políticas públicas, pero me mostró la incidencia de políticas públicas en lo que es no solamente la normatividad, los logros, sino también en todo el análisis que nosotros hacemos porque detrás de ellos está una realidad de políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios de la doctora Luz María Salazar. Ahora le doy la palabra a la doctora María José Bernal Ballesteros. Ella fue quien ideó este proyecto y gracias a ella se llevó a cabo. Ha sido un gusto y un placer trabajar con ella. Y bueno, voy a presentarla. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es maestra en Justicia Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en Derechos Humanos. Cuenta con un diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tiene varias publicaciones, entre las que se encuentran Protocolo para la Ejecución del Operativo Mochila Segura del Estado de México. Directrices para la Prevención de Casos de Riesgo en materia educativa. Manual para Fortalecer la Igualdad y Erradicar la Violencia de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y además actualmente es la titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. Le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, pues agradecer al Colegio Mexiquense porque, como bien lo decía la doctora Arlet, esta fue una idea que surgió ya hace tiempo, a pesar de que apenas se publicó. Pues a mí me toca un poquito platicar esta parte de la historia que siempre acompaña a un libro, porque esa es también una historia que no siempre se cuenta en las presentaciones y que es lo que a veces a los autores pues nos da el valor de cada obra, ¿no? Porque cada obra trae algo atrás. Y precisamente surge hace dos años ya la idea de crear este libro con una primera idea de hacer algo con un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Entonces la idea no era muy clara en la Comisión entonces de Derechos Humanos del Estado de México. Solamente su servidor estaba como investigador, entonces hacían falta colegas con quien poder idear. Y tuve el gusto de conocer a Arlet y también me tomé el atrevimiento de incluir a grandes colegas, hombres, mujeres que se sumaron a este libro, que creo que es lo que lo hace rico primero. Y quizás no sea muy objetiva, pero sí lo tengo que decir. Primero, pues el profesionalismo, la capacidad de cada uno de mis colaboradores, quienes se sumaron a este libro, porque ya a lo mejor por curiosidad ustedes verán un poquito del currículum de cada autor y la verdad es que es un libro muy rico. Tenemos a una doctora de la Facultad de Santiago de Compostela, también Carmen, quien desde una visión muy, muy, es una doctora muy joven, muy entusiasta y siempre del lado internacional, pues se sumó con ese proyecto y ahora pues por cuestiones físicas tampoco puede estar aquí. El doctor de paz, la doctora Laura Camarillo, que se suman desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campos Tijuana y esto también, que sea un sector académico, le da un giro y un sabor muy rico a la obra. Arlet, que también nos apoyó mucho, con una visión distinta, Jimena Cervera Ballesteros, y a lo que voy es que el perfil de cada uno de los autores es diverso. Su servidora es abogada en derecho y tampoco queríamos hacer un libro que fuera un tanto jurídico, porque tratar este tema solo desde un montón de leyes y normas, pues creo que a veces es un poco, inclusive para quienes estudiamos derecho, aburrido, ¿no? Porque pues ya afortunadamente el internet nos da códigos normas y eso es la parte menos complicada. En realidad, la idea de integrar estos artículos y con estos colaboradores es precisamente porque tenemos perfiles distintos, Arlet, como un economista, que es una visión distinta y podríamos hablar de lo mismo. Y aquí la idea fue, oye, trabaja desde tu línea, desde tu experiencia y desde tu rama, un tema que propongas enfocado a la equidad de género, a la erradicación de la violencia, el tema de violencia de género, derechos humanos de las mujeres. Y dimos esa libertad, que creo que al final lo que nos permitió tener un producto muy rico, porque claro que como economista, pues su visión es distinta. Y aquí lo verán, nos presentan tablas y encuestas y cifras y porcentajes. Y claro, eso a lo mejor desde un lado más jurídico, pues no tenemos esa habilidad. Y lo hace muy digerible la doctora y lo hace de muy fácil comprensión el texto, que es una también de las cuestiones que buscábamos. El doctor de paz es un especialista totalmente conocedor, discípulo del doctor Ferrer McGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor de paz colabora con su servidora en el capítulo de la igualdad y la no discriminación de las mujeres desde la perspectiva de las aportaciones de la Corte Interamericana. Y precisamente pensé en que teníamos que tener a un experto conocedor del sistema interamericano, porque tampoco es tan fácil ni como abogados el adentrarnos a cada una de las sentencias de la Corte Interamericana. No sé si alguien haya tenido oportunidad de leer una y es que se requiere tiempo, tiempo para poder analizar tan solo una de los casos. Tampoco la Corte nos permite, y no hay libros, que era lo que platicábamos con el doctor de paz, que quizás debiéramos hacer como un compendio más digerible por materia de todas las sentencias de la Corte. Y precisamente este artículo que su servidora trabaja con el doctor de paz, busca que al menos en el ámbito de protección de los derechos humanos de las mujeres, puedan tener de una manera como muy resumida y muy digerible las aportaciones que ha hecho al respecto la Corte Interamericana a través de sus sentencias, no solo dirigidas al Estado mexicano, porque como verán, pues tratamos de seleccionar, de estudiar de todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, aquellas que estuvieran de fondo enfocadas con la tutela de los derechos humanos de las mujeres. Entonces tenemos de Castro Castro contra Perú, Campo Algodonero, que esta sí es una sentencia en contra del Estado mexicano, Fernández Ortega también, y Rosendo Cantú en contra del Estado mexicano, pero tenemos algunas otras, todas aquellas que la Corte se ha pronunciado de que es lo que un Estado no debe de hacer para generar violencia de género o para transgredir los derechos humanos de las mujeres, desde distintos enfoques y de una manera muy digerida. Entonces creo que esta es una aportación importante que nos permite tener a la mano estos grandes estudios que hace la Corte Interamericana. Y dentro de todo esto se ve en este artículo cómo desde las primeras sentencias que se dan en este rubro de la Corte ha ido avanzando, incluso la Corte, con una mayor confianza, va abarcando más el tema. Ya nos habla muy claro de lo que es estereotipos, de cómo las leyes internas, los estados, las políticas públicas, no pueden generar estereotipos injustificados. Nos explica cómo un estereotipo afecta la esfera personal, jurídica y política cultural de un Estado y va avanzando. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que tratamos de incluir en este artículo y pues bueno, de la mano de un experto y conocedor 100% de todas las sentencias de la Corte Interamericana. Fue muy grato trabajar con el doctor en ese sentido. Por parte del artículo de la doctora Carmen Ferrer, pues desde un tema que tengo el gusto de conocer, fue mi colega ahí en el doctorado, ella llevaba este tema de cómo en algunos países la violencia sexual en contra de las mujeres se utiliza como una herramienta de ataque a los contrarios. Esto es muy común. Y entonces, ¿qué pasaba después de la guerra y cómo se daba esta reparación? Habla del tema de las reparaciones en materia de derechos humanos, que esto es un tema no novedoso. La novedad me parece y la aportación que hace a esta obra es que busca ir más allá. O sea, ella cuestiona y dice, a ver, esta reparación que se busca a través de las comisiones de verdad, que se busca en estos procesos en donde se trata de dar una reparación y sobre todo un perdón. El tema es que la víctima pueda dejar la situación y seguir viviendo de una manera que no tenga tantas afectaciones ya después de los hechos. Y ella decía, bueno, el tema de la reparación, en el caso concreto de las violaciones sexuales, de la violencia sexual, en estos casos, pues no se da. No se da en un estricto sentido, ¿no? Es decir, el hecho se comete y hay una afectación en muchos rubros de las vidas de las mujeres. No obstante, hace un estudio y unas propuestas de cómo pudieran estas comisiones de la verdad tratar de dar una reparación, no en un modo de restitución, porque nos queda claro que no se puede en estos casos referentes de violencia sexual restituir a la víctima al estado en el que se encontraba antes de la violación a este derecho humano. Eso es imposible. A cambio de ello, dice, bueno, hay que buscar una indemnización, una rehabilitación, una satisfacción. Y entonces hace una serie de sugerencias para que en los procesos que llevan a cabo las comisiones de verdad puedan tratar de dar un efecto realmente transformador para la víctima. Y ella dice que el enfoque de género debe de estar incluido en estos procesos de comisión de la verdad y que no pueden operar de la misma manera. Bien, ya lo decía la doctora, las comisiones de verdad tratan casos muy específicos, pero refiere que en los casos en los que se dé precisamente de violencia sexual, pues debe de inyectarse una perspectiva de género en estos procesos de las comisiones y los da, ¿no? Hace concretamente las aportaciones. Nos dice que en estos casos se debe de estudiar específicamente a la víctima en cada caso concreto para realmente tratar de transformar a través de esta reparación. Dice que se debe de obtener información acerca del nivel de vida de las víctimas, violaciones sufridas y de sus consecuencias en este proceso de las comisiones de verdad. Que las víctimas deben participar en el diseño del programa de reparación. Es decir, se debe de tomar en cuenta lo que la víctima necesita para poder como brincar esta situación y que también debe de haber medios de prueba laxos. Y finalmente ella concluye diciendo que en estos casos es importante siempre ubicar las causas que dieron lugar a la comisión de estas violaciones a derechos humanos en cada caso concreto, que una vez que se hayan identificado estas causas, para que haya una reparación transformadora, como lo llama ella, es necesario que se hagan modificaciones legales, legislativas, perdón. Y que de la mano con estas modificaciones, y que es un tema bien importante, ella refiere que es necesaria la voluntad política. Y creo que, como defensora de los derechos humanos, que es mi línea de investigación, a lo que yo me dedico, sí es muy claro el tema en que sí se requieren leyes, se requieren acciones preventivas, acciones de justicia, políticas públicas, es muy importante. Pero realmente creo que hay dos elementos indispensables para avanzar en materia de derechos humanos, que uno es el tema cultural, es hacer conciencia, porque nosotros como ciudadanos jugamos un papel muy importante, que no depende del sistema, que no, es individual, y creo que es lo que nos hace falta. Y otra parte muy, muy, muy importante, sin la cual creo que, y comulgo con la autora, es la voluntad política, y ella habla de esa voluntad política que es necesaria para lograr este proceso transformador, y que yo aquí generalizo, y que va de la mano, cuando hablamos de una tutela de derechos humanos, en este caso de las mujeres, pero repito, este tema es general cuando hablamos de derechos humanos, de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. La voluntad política es una parte muy, muy importante. Unos minutos antes de esta presentación platicábamos de algunas acciones que se están tomando de acuerdo a una normatividad en el gobierno del Estado, en los ayuntamientos, la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de crear algunos comités para tratar estos temas de erradicación de la violencia de género, de acoso sexual, laboral. Y es a lo que voy. Creo que de la mano con estos trabajos teóricos es necesaria para que esto se lleve a la práctica, para que esto que nos tomó mucho trabajo, mucho trabajo, que implicó mucho esfuerzo, mucho estudio, encuestas, análisis, diagnósticos, un proceso editorial y muchas revisiones y muchas manos que nos sumamos para que esto tenga un efecto real en nuestra vida como mujeres y como Estado, porque el hecho, y ya está comprobado, la inclusión de la mujer trae beneficios, la inclusión me refiero en el sector económico, cultural, social, trae beneficios para una nación entera. Entonces, aquí no solo ganamos las mujeres. Creo que hablamos de un avance como Estado mexicano. Para ello es necesaria siempre la voluntad política. Entonces, quienes estamos en el sector también público, su servidora, aparte de ser académica, tiene la fortuna de estar ahorita como servidora pública. Y yo creo que esto es una gran ventaja porque nos da la oportunidad de traer este tipo de trabajos y buscar los espacios, generar las políticas públicas, las propuestas en nuestros ámbitos de gobierno para que podamos realmente implementarlos y ver un cambio dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que esa es una de las ventajas o de las aportaciones que también se podrían tener de esta obra y que es, al menos desde el ámbito público, lo que también esperamos. Vamos a llevar este libro en la medida de nuestras atribuciones y posibilidades a que se vea implementado a través de políticas públicas. Y pues, bueno, no sería muy objetiva, diciendo que les recomiendo la lectura, pero creo que es un trabajo muy rico, transversal, con enfoques distintos. No es un tema totalmente jurídico, así que lo pueden leer y no se van a aburrir. Y espero que sea un producto que les guste. Y muchas gracias, Arleth, por apoyar este proyecto, por sumarte al Colegio Mexiquense y pues esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, antes de presentar a la doctora Enred Covarrubias, quisiera excusarme con el doctor de Paz que hace el primer trabajo con la doctora María José Bernal Ballestero y no lo nombré con todo, digamos, mi sentimiento de disculpas, de curso, pues, una solicitud de disculpas. Bien, la doctora Arleth Covarrubias es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad de Anglia del Este en Inglaterra. Tiene maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Economista de género especializada en empoderamiento económico de las mujeres, roles y responsabilidades de género, igualdad de género en cadenas de valor agrícola, violencia de género, condición laboral de las mujeres, género y crecimiento, género y libre comercio, son sus líneas de investigación. Actualmente es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, coordinadora del Seminario Académico Población, Cultura y Sociedad, pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores. Sus libros más recientes, pues, este ampliamente recomendado, Sí, sí, Equidad y Derechos Humanos de las Mujeres, una visión crítica en torno a las estrategias nacionales e internacionales, en co-coordinación con la doctora María José Ballesteros y Laura Alicia Camarillo. Y así nos vemos, el otro libro, La Convivencia Escolar en el Estado de México, en coordinación y elaboración con la doctora Anely Caro. Es profesora del Colegio Mexiquense, hace ya casi siete años, ¿no? Seis años, seis años, gracias. Y ha participado nacional e internacionalmente en muchas ponencias. Entonces, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo lo que quiero comentar es que el movimiento feminista es relativamente reciente. Fue a finales del siglo XIX que, en realidad, tuvo su empuje y luchaba por los derechos de las mujeres, ¿no? Los movimientos feministas se han ido transformando y hemos tenido muchísimos logros, pero todavía falta mucho, ¿no? Y se han implementado varias estrategias a nivel internacional y a nivel nacional. En el libro se toman varias, ¿no? Entonces, es indispensable hacer una evaluación de cada una de estas estrategias y también tener esta visión multidisciplinar, ¿no? Que es lo que comentaba la doctora María José Bernal Ballesteros. Tenemos en el libro abogados, psicólogos, yo que soy economista y eso lo enriquece muchísimo. Yo, esta última vez que leí el libro, ya que una vez completado con su portada, que nos fascinó, la verdad es que me dio mucho gusto leerlo porque, bueno, estuve leyendo los capítulos al ser coordinadora, pero ya al ver el producto terminado, ver lo que aporta la rigurosidad de cada uno de los capítulos, ver además que cualquier persona lo puede leer, es muy digerible, como lo dice la doctora María José Bernal, ¿no? Y también que una académica como la doctora Luz María Salazar me diga, me dejó mucho este libro, me da muchísimo gusto. Entonces, los recomiendo muchísimo a todos, no me quiero explayar muchísimo, pero por favor, léanlo, es un esfuerzo conjunto, muy exitoso desde mi punto de vista. Y bueno, quiero decirles que el libro ahorita está a la venta a un precio especial, el comercial, y les voy a entregar los reconocimientos. Primero a la doctora María José Bernal Ballesteros. Muchísimas gracias. A la doctora Luz María Salazar, muchas gracias. Y bueno, también hay un brindis, los invitamos a que nos acompañen con vinito. También tenemos al Colegio Mexiquense que agradecer por el brindis. Muchas gracias. 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 Gracias.